Muy chévere que fue variado. Espectacular. Domingos y festivos de 9 a 10 de la mañana, totalmente gratis. ¡Eso es! ¡Dos cruz para atrás! Esta actividad me pareció espectacular. Primero que todo, que nos llena de motivación para seguir en este punto de Mall Plaza. Y pues me siento satisfecha porque para mí la actividad física es algo imprescindible en nuestra salud. La labor de líder me pareció espectacular. Muy puntuales a la hora de dar el inicio a la clase. Me pareció muy chévere que fue variado. Tuvimos todo tipo de música, de profesores. Me gustó mucho la actividad. Pues estar activa es lo mejor. Domingos y festivos de 9 a 10 de la mañana, totalmente gratis. Estamos en el Centro Comercial Mall Plaza, estamos en Supercentro Los Ejecutivos, estamos en el Centro Comercial San Fernando. Próximamente vamos a estar en el Centro Comercial La Plazuela. La idea es que la comunidad sepa que domingos y festivos pueden contar con el servicio del instituto, totalmente gratis. Los esperamos. Hacer ejercicio y el deporte te lleva a tener una buena calidad de vida. Invito a toda la comunidad de Torice y todos sus alrededores a que vengan y se activen aquí en Mall Plaza, todos los domingos y festivos. A las 9 de la mañana a hacer actividad física y a comenzar el día con toda la actitud y la buena energía. Hay que mejorar la calidad de vida a través del ejercicio. Contamos con ustedes.